¿Qué significa dar a la región Patagonia Norte A, que está ubicada en una zona buffer entre el río Colorado y el río Negro, el estatus de libre de fiebre astosa sin vacunación? Argentina ya hacía desde febrero del 2013 que había reconocido, a partir de allí se presentó toda la documentación al organismo internacional de salud animal, que está integrada por 178 países miembros, y en la asamblea anual que fue en estos días, aprobó por votación este nuevo estatus para la Patagonia. ¿Qué representa? A partir de este reconocimiento formal de la OIE, debemos iniciar todo un proceso con los países con los cuales comercializamos, fundamentalmente el primer paso va a ser con la Unión Europea para que nuestros socios comerciales reconozcan este estatus y a partir de allí tener los beneficios económicos para nuestra producción regional. Esta medida ha significado prohibir el ingreso de ganado en pie para faena, y lo que ha generado es un desarrollo muy fuerte de la ganadería local, esto lo vemos con, por ejemplo, todo lo que es engorde a corral, cómo ha incrementado, ha incrementado en estos dos últimos años un 130% la cantidad de animales que están dentro de estos sistemas, en números se ha incrementado un 20% los engordes a corral, y por otro lado la faena, en las plantas de faena, en este caso que están habilitadas por el SENASA, no ha tenido disminución, o sea, evitar este ingreso lo que ha logrado es que en lugar de salir hacia el norte nuestros animales, se han quedado para que terminen su ciclo productivo en la región y sean faenados en la región.